No pierdes el tiempo Claro que no ¿Qué onda? A ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te digo wey No tienes ale ahí wey No tienes ale Para ahorita wey No wey Te digo Le presto la moto a un bruto el otro día Y me la chocó wey No le lastimó mucho Nomás la barra Ve La barra, el tablero El manubrio Y yo a la vega Te digo wey este Dame 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 a tu Sabe mi amiga ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tranquila Tranquila Pues si wey No es que tu papá tiene cinco obras Pues amarrada ya Oye pero es que yo No me jales Yo sé que tú eres ahí el cabo El cabo Sí wey Yo yo sí voy a tener pero Aguántame nada más es que voy a correr a dos wey Conéctame ahí dile a tu papá Ve ese verga Tira mezcla pues Ve ese verga Tira mezcla Dile ese verga Tira mezcla Dile ve ese verga Tira mezcla Esos chaparritos pues Esos son los chidos wey ¿Qué dicen wey? Me conocen que es para los plafones ve Pa 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 Corto wey neta wey Este bracito ve Tim Tim El repello Pero tú eres Con los dos no Y con los dos Este es para el plafón Este es para el repello Tim En corto wey Me va a acabar mi sabrita Tranquila ¿Qué dicen wey? ¿Qué hiciste con la Cecilia? o si te ando echando el ojo todavía si ya me dijeron si pues me busca pues me busca te busca la chava y que onda ahí le marcó a mi mamá el otro día suegra dice que me gusta su vida que no lo puedo dejar pero si hace una sección con ella otra vez no ya mi tiro es irme con una de aquí de Soriana que si va no sepa donde el otro día te digo pero como le haces a la chava quiero ver para pegarlo todo en línea como mi hilo está en corto y para el plafón ya te dije estás loco no y para el repello que tú no le dices a tu papá que ya me tramo chido en corto la muevo pero si la muevo es pura mamada neta pero si cuando hiciste esa de ahí ve como la dejaste de ese castillo que es la de ahí es la de ahí chastito ve que estaba en el andamio esa bebe no era tu no yo no y esa colita que onda esta por la niña que me dijo que yo me la dejaré ah y te dijo ella y esa que pesa es una matita pero carga de kit de cuce de cuce está bueno te digo y que hiciste con la obra que tenías ahí dame esa moto para chamear la de puchu me la manda a soldar tu escalera te digo y la obra y quedó chida la obra esta esta es la de cuando grabamos el video chida está chido ve como la dejé una fachada chida me pidió la patrona está loco ella está parada me patrocinó todo pero tú déjame mi casa como sea y se te va está chido chido te he hecho una llamada déjame yo no tengo celular por señales de humo no hay pedo me va a ir a la casa ahora pues ya está chido